Ahí, ahí, agarra, ahí, ahí, sí, agarra. Ahora va a ver, acá no la va a agarrar. Sí, sí. Sabía que le iba a arrancar de una vez porque está caliente. Bueno, en este momento estamos arrancando para San Juan, Puerto Rico, de la Alicuena Internacional, José Francisco Peña Gómez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!